Hey, what's up guys, buenos días, tardes o buenas noches, sea cual sea la hora que me estén viendo, muchísimas gracias por acompañarme en un video más de su canal Isa Adventures, esta vez nos encontramos en Barcelona, recuerden nuestro primer viaje a Europa, nuestra primera vez del otro lado del charco como vengo diciendo, no es nada de ofensa sino que nada más diciéndoles de que ya salimos del continente americano y pues ya estamos en el europeo, primera vez y la verdad que me siento muy contento dándole siempre gracias primeramente a Diosito por tenernos con vida, con salud y pues en una nueva aventura, en un nuevo país, en un nuevo continente y pues también agradecer porque por medio de estos videos me estoy presentando hacia muchas personas en diferentes partes del mundo, no solamente de Salvador, yo sé que me están viendo de muchos otros países y pues gracias, gracias de verdad por estar siempre apoyando este canal como se llama Isa Adventures, andamos en nuevas aventuras y pues nada, esta vez vamos a tratar de visitar los diferentes puntos importantes de acá de Barcelona, empezando por miren la Catedral de Barcelona, un monumento bastante hermoso, bueno es una catedral, una iglesia pero que pues ahora ya mucha gente lo toma también como museo, va a ver las diferentes cosas que hay por dentro ya vamos a darle más información en el transcurso de este video, así que por favor, vaya a hacer sus palomitas, acomódese, siéntese, que este video va a estar muy bonito y pues recuerden siempre estar suscribiéndose a este canal para más aventuras, comencemos estamos, miren en la Catedral de Barcelona, un lugar bastante hermoso, con mucha historia y usted también puede ingresar la entrada a esta iglesia que también se ha vuelto como un tipo museo, cuesta 15 euros por persona, pero miren cuánta gente se viene acá a dar una vueltocita para tomar sus fotitos, lo que me encanta de España en general, no solamente Barcelona, es la arquitectura, la verdad que miren, es una hermosura, todos los detalles que toman y estas iglesias, museos, monumentos han tomado o vienen desde muchísimos años, como por ejemplo, vamos a ir también a la Basílica de la Sagrada Familia, creo que es uno de los más importantes acá, no solo en Barcelona, sino que en toda España, pero miren, ahí está la entrada, los tickets los venden justamente allá a un costado y ya luego usted se viene para esta zona, escanea su ticket y puede ingresar, incluso tiene una vista desde la cúpula para un poquito sobre la ciudad de acá de Barcelona, bueno, vamos a tomarnos la respectiva foto, recuerden ir a seguirme a mi Instagram como East Adventures para ver todas las fotitos que estamos tomando en este recorrido por Europa, primera vez en Europa y conociendo estas hermosuras de lugares, wow, miren qué hermosura de lugar al que me trajo, son escondites diría yo de que no muchas personas conocen, no escondites pues, pero son lugarcitos de que no sé, yo esta cipota creo que el tiktok lo ha de haber visto, ¿dónde lo vio Liz? no, yo he venido acá, pues sí, pero ¿dónde lo vio en principio? antes de tiktok venía yo acá, ay, oigan, sí, ha estado abierto desde 1951, imagínense no, miren, qué hermosura para apreciar bien la catedral, no, hombre, qué belleza señores, miren, se llama Hotel Colón, usted tiene que pagar una como fee para entrar de 9 euros y eso creo que les incluye una bebida, pero van a tener esta vista impresionante, imagínense tomarse una foto desde acá de las alturas, no, hombre, qué hermosura la verdad tienen que beberlo, una experiencia bastante inolvidable, vengan, tómense un cafecito, un vinito, una cervecita, lo que ustedes gusten y tener esta vista impresionante no, la verdad que vale, 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 completamente la pena por la entrada, como les decía, ya les incluí una bebida que valga menos de 9 euros, si piden uno que valga arriba de 9, pues solo les hacen el descuento miren, y les dan unos manisitos, nosotros pedimos comida también, es que no hemos comido la verdad, aunque aquí son como tapas, pero bueno la Liz pidió como 10 platos, no son bromas, poquito, pero se escucha bueno todo, a mí me suena eso, lo de los camarones pero vamos a ver qué tal está, y así es como vamos a iniciar el día, miren señores, pedimos unas tapas, un hummus que se ve delicioso unos, bueno, camarones al ajillo, pero se llaman como? gambas, gambas, le dicen acá, y unas croquetas de... de jamón ibérico jamón ibérico eso es como vamos a iniciar, frente a esta hermosa vista, miren, frente a la Catedral de Barcelona ahí gracias por estar viendo estos videos, recuerden siempre compartirlos, porque pues así más personas conocen estos lugares y si planean viajar a Barcelona, recuerden que les andamos dando recomendaciones de lugares donde poder visitar, donde pasarla bien con su pareja, con su familia, con sus amistades y pues tomarse muy buenas fotos, si son amantes de las fotos, imagínense una foto aquí qué chulada, frente a la Catedral, miren, nombre chelito, pero calidad, dele, ya no aguanta, ya tiene hambre la chelita así que buen provecho y después de esa rica comida como desayuno, nos venimos a dar un paseo por el lado de la playa miren, aquí estamos en el famoso monumento que se conoce como la cara o la cabeza de Barcelona que está cerca del edificio de Correos y que este fue hecho por un artista estadounidense llamado Roy Larchenstein, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero la verdad es que es muy, muy icónico de acá de Barcelona por allá también está la otra escultura del camarón gigante y al fondo no sé si se puede ver pero bueno, por el sol así no se puede apreciar exactamente pero acá cerca me gusta, miren, de que hay bastantes como museos, hay acuarios e incluso están ya, miren, los yates, ve wow, qué hermosura, cómo se ven estos volados bien grandotes y hay unas ruedas ahí al final que han puesto que al parecer son nuevas me dicen miren qué bonito se ve esta área de acá impresionante la verdad después de andar así como en una, un área como colonial diría yo ya podemos apreciar el mar acá de cerca, la playa vamos a ir de más cerquita para que vean ustedes también miren qué hermosura de yates señores, está enorme ya llegamos al área de Barceloneta ya después de conocer las Ramblas y otros lugares de acá de Barcelona la Plaza Cataluña, nos venimos hasta acá, miren qué hermoso, aquí es donde ya se quedan todos los yates, los barcos para venir a dar una vueltecita por acá, ya está el Museo de Historia de Cataluña miren, ahí al fondo ese que se logra ver ahí es el Museo de Historia por si quieren conocer de la historia de Barcelona y por acá está la cara de Barcelona que es la que ya les había mostrado miren, allá al fondo se logra ver aquí usted se puede venir a dar un paseo por todo yo diría que es como un malecón prácticamente miren, mucha gente se viene a dar sus vueltecitas a caminar, puede rentar una bicicleta para hacer un tour más rápido pero lo recomendable es que, no sé, que se venga así caminando miren que disfruten mucha gente, alrededor que se viene caminando y vienen a sentarse, a tomarse sus fotitos incluso ahí hay estas cosas de vinculares que se pueden ver más lejos y por ahí al fondo está el hotel, ¿qué? el W el W dice ay Dios mío, aquí acostados en el con el jet light acá en el malecón de Barceloneta pero, no, la verdad que está bonito para venir a darse una vueltecita aquí hay restaurantes también en esta zona solo que obviamente aquí me imagino que va a ser mucho más caro porque es bastante turístico uno de los puntos más importantes a visitar aquí es la playa de Barceloneta miren, qué bonito como se ve acá la verdad es que yo no veo a nadie que esté bañando no sé si va a estar fría el agua pero aquí se puede venir a caminar por el malecón hey, por cierto, allá está el W Hotel yo creo que lo mencioné más anterior así pero sabían de quién es ese hotel miren, ahorita que creo que estamos en temporada baja está como en 400 euros la noche bien barato no, está bien caro pero ha de ser un lujo quedarse por ahí así que miren, aquí se pueden venir dice Liz que en verano acá no hombre, está pero llenísimo que no puede ni caminar uno aunque créanme de que el sol ya se siente más o menos ahorita, miren ya la gente se quita las chaquetas su suéter ya empiezan a caminar por la playa algo muy curioso yo no sé si sea cierto que si es cierto díganme la verdad y ustedes si no pues pero por ahí escuché de que cuando hicieron las olimpiadas acá como que trajeron arena miren como que trajeron arena del desierto dicen porque no había suficiente arena miren ¿creen ustedes que esto sea cierto? o que es mentira díganmelo pero sí ahí se puede bañar la gente viene se sienta relajarse no hombre si tiene frío venga a darse una vueltecita por la playa aunque digamos cuando hay bastante viento este en vez de hacer calor aquí hace un gran frío pero sí está bonito me voy a acercar al agua porque quiero ver que tan fría está o que color se ve azul así de fondo pero watch allá al fondo se ve bastante gente también hay muchos hoteles a la orilla y todo y caminar por esta playa es como lo que no sé está extraño está extraño porque no es así como arena no sé cómo explicarle arena normal de playa pero miren aquí así ya se siente un poquito más más hondo watch ahí está uy pero qué clarita está no hombre qué bonito y así si dan ganas de meterse aquí vamos a ver qué clarita vamos a ver uy pero si está algo fría está algo fría no tanto poquito no más pero qué clarita está me encanta me encanta la verdad mire ve no hombre meterse ahí si daría gusto bien bien clarita el agua una escultura en proceso miren una pequeña ciudad y él va a ser un dragón que hasta fuego le ha puesto allí todavía está en proceso y aquí se pueden venir a caminar por todo el malecón como les digo muy bonito si desean yo creo que no hay ningún problema se pueden bañar si desean hacerlo si no pues solamente venir disfrutar por acá estar tranquilamente y si se pueden nadar ahí al final anda un montón de gente nadando ya vieron sí ahí se viene mucha gente a acostarse así como que a la orilla de la playa tranquilo y hay otros que se vienen nada más aquí a los restaurantes a correr también miren aprendan hagan ejercicio chamba miren aquí frente a la playita tomarse alguito muy bonito después de una algo larga caminata nos sentamos acá en un restaurante a la orilla de la playa se llama Calanuri yo no sabía que Calanuri tenía un restaurante ¿cómo es eso? la familia de Nuri tiene un restaurante ahí está Calanuri ya dice familia de Nuri entonces no ya usted había venido yo lo quiero conocer la verdad porque no sé quizás mi abuelito alguien va me perdí en la familia cabal entonces no acá estamos como les digo tomándonos alguito para luego seguir caminando y conociendo un poquito más de este recorrido de estos lugares que tenemos ¿qué es eso? ¿qué es eso? miren este volado es café con leche ve miren si ahí tiene el café ve cabal qué rico sabe sí wow qué rico está es un espresso martini delicioso miren la forma de comérselas Liz con el tenedor las agarra las saca no hombre pero miren ya decidimos porque fíjense de que aquí solo nos íbamos a tomar algo pero al final decidimos comer mejor como les digo nos pedimos estos mejillones acá frente a la playa playa de Barceloneta y pedimos una una paella para ver qué tal cómo está voy a venir hasta Barcelona para probar esta paella de mariscos miren deliciosa camarones almejas por ahí le veo calamares y muchos me la habían recomendado así que bueno espero que cuando usted también venga a Madrid España o sea general España ¿verdad? Barcelona o Madrid donde sea pruebe la paella y le recomiendo miren los calamares al ajillo delicioso ahorita la vamos a probar miren lleva camarón mejillones almejas calamar y vamos a ver qué tal dice Liz que no sabe si me va a gustar o no pero vamos a ver muchas gracias muchas gracias así está bien gracias es cierto a mí me gusta porque es solo un hielo me sirve este es como ahumado o un hielo un hielo es como ahumada va que sí como paella ahumada pero no usted diría arroz ahumado arroz ahumado pero no o sea con pan mamá tiene que esperar pero prueba una cosa a la vez para que su paladar empiece a reconocer los sabores pues miren no está mal no es paella o sea no sabe mal pues miren está bien y lo que sí veo que el camarón está un poco no tan bien cocido no sé si es así este es el camarón este es el chipilín sí el chipilín el chipilín es el de la para la sopa es chacalín chacalín vamos a ver pero está bien bueno está bien delicioso se le salió toda la calidad después de haber probado la paella por primera vez les voy a ser honestos estaba buena pero no es algo que yo diría wow qué delicia pues no estoy acostumbrado a la comida acá a los condimentos recuerden que es totalmente diferente pero los invito a que ustedes la prueban cuando vengan acá a España miren ahí está como un edificio un símbolo que parece un pescado y acá se puede ver la puesta de sol bien hermoso miren hacia la playa pero algo que me pareció bastante interesante es si yo dije no hombre hay un montón de yates dije no miren este montón de yates y veleros que hay acá en esta zona después de pasar una de las playas ahí watchen qué montón de veleros de yates de botes esto es un hombre enorme parece un parqueo de de carros pero es de miren todo de botes y todavía hay espacios vacíos qué montón ve y ahí en esa zona hay un montón de bares de áreas como para los que les gusta la juca y demás así que la verdad que está muy bueno para que usted venga visite y conozca por medio de estos videos por el momento y ya luego cuando usted venga diga bueno yo quiero ir donde Isa fue donde Isa anduvo quiero ir a conocer se ve bonito todo eso así que ahí les dejo el dato señores recuerden siempre estar compartiendo estos videos comentar qué tal parece este recorrido y lo más importante suscríbase a este canal para conocer más lugares del Salvador y el mundo tomamos un Uber desde donde estábamos y miren aquí van a ustedes poder pasar ya cuando esto esté uy este sí está muy este sí está muy estrecho para niños cuando ya esté todo iluminado miren esto se va a ver hermosísimo hombre mire qué chulada estamos llegando aquí a la Sagrada Familia cuando no tomamos un Uber tomamos un taxi recuerden que usted también se puede mover ya sea en Uber en metro en tren en cómo se llama en bus o en taxi el taxi desde que usted se mete tiene un conteo y dependiendo la distancia y el tiempo así es como le cobra entonces miren yo honestamente estoy impresionado de ver esta maravilla no sé cómo no la consideran todavía una de las siete maravillas del mundo porque estoy enfrente de la Sagrada Familia señores miren yo creo que la cámara nuevamente siempre lo digo no va a lograr hacerle honor a lo que estamos viendo en persona miren qué belleza hasta dónde nos podemos acercarles vamos 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 de una miren me quiero enseñar lo más cerca posible qué chulada señores piense de que hay varios datos interesantes acerca de la Sagrada Familia y yo creo los que son de acá de Barcelona o por ejemplo todas las personas que ajá o todas las miren cómo toman la foto o todas las personas que cómo se llama han venido acá o saben de esto creo que saben de que este se le llama a una de las iglesias se podría decir que nunca se termina de construir sí creo que hasta este año tiene alrededor de 142 años desde que se puso su primera piedra usted puede ingresar por supuesto no sé si vamos a entrar o no miren yo les voy a decir la verdad yo soy poco de museos de iglesias porque pues ya mucha gente me ha dicho de que los videos así como que no mucho les interesan que se vuelven un tanto aburridos que de historia entonces por eso les doy imágenes nada más y puntos claves como por ejemplo que esto se inició en 1882 y fue un proyecto de Francisco de Paula del Villar pero obviamente no es o sea él quien lo enseñó lo inició perdón sino que fue el arquitecto Anthony Gaudí creo que ustedes todos todos sabemos quién es Gaudí o Gaudí o como usted lo conozca no solamente este sino que muchos proyectos acá en España él los bueno fue el arquitecto de ellos y este pues cuando él murió siguieron siguieron otros que los tomaron el proyecto pero o sea esto es en realidad una maravilla pero que como les digo con esta cámara va a costar un poquito captarlo les voy a poner unas tomas ahorita mismo que vamos a hacer con el celular para que ustedes vean cómo está de bonito pero como les decía 1882 se inició y digamos que la última fase fue el año pasado en 2023 cuando terminaron una de las cuatro torres que está ahí miren enfrente justamente enfrente y esto representan como digamos ellos le llaman como a los evangelistas o sea o evangélicos una representa María otra la Virgen María y la de Jesús creo que es la más grande que es la que está en el mero centro que se planea que se va a terminar de construir en el 2026 imagínense estamos todavía en el 24 y faltan dos años como para que diga que se termine de construir cuánto tiempo lleva ya esto de estar acá wow pero si tienen que sí o sí visitarlo ahorita vengo con esas tomas bonitas para que usted las aprecie no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que ustedes vean en realidad de cerquita los detalles. Es lo que les digo. Ahorita con esta cámara no se logra apreciar bien bien. Pero ya cuando la acercamos se ve muy hermoso. En realidad es que bueno tiene bastantes letras. Miren dice Jesús Nazarenos. Así abajo de la cruz que han puesto por ese lado. Y luego ahí dice muro. ¿Cómo dice? Como resucitó quizás. No. Rey. Uda. Este es otro. Muro. Dewey. O Rex. O me imagino que debe ser en latino. ¿Verdad? Jesús de Nazarenos. Pero no sé si leernos de arriba para abajo o para abajo o para arriba. Va. Pero miren. La verdad es que está. Es este enorme. Y honestamente. Wow. Esto. Es una hermosura. Tienen que venir a visitar Barcelona. Si vienen a Europa no se pierdan Barcelona. Dejando fuera ya todo lo de los equipos. Que el Madrid. Que el Barça. No tienen que venir a visitar. Porque Europa, España no es solamente los equipos de fútbol. Yo sé que muchos me han estado diciendo de que el Bernabéu. Que el Real Madrid. Que el Barcelona. Que el Camp Nou. No es solamente eso. Tienen que venir a visitar las iglesias. Los monumentos. Los lugares. Que tienen historia. Señores. Miren. 142 años y todavía no ha terminado de construirse. Así que. Yo lo que quiero saber. Si es con ladrillos o cemento. Con ladrillos o cemento. Pues fíjense de que ahí según la historia han usado diferentes tipos de material. Pero empezando desde el siglo XX. O sea desde el 2001 en adelante. Ya iniciaron con cemento y cosas así. Si porque miren la grúa allá. Como de granillo. Un montón de ladrillos. Si ladrillos y todo eso. Cierto. Así que. Le recomiendo también que si quieren saber toda la historia. Es muy larga. No me la voy a leer. Tampoco me la memoricé. Porque es muy larga. Año con año está. O sea le está diciendo. Quién fue. Cómo fue la diferencia. Y desde el momento que murió Gaudí. O Gaudí como ustedes lo conozcan. Ya lo retomó alguien más este proyecto. Y pues. Sigue en pie. Esperemos. No morirnos antes de que sea finalizado. Y poder venir a ver la finalización. Hasta ese momento voy a entrar. Por ahorita no. Porque como no está terminado. Y se imaginan ustedes. Vivir en uno de esos apartamentos. Y estar justamente frente a la sagrada familia. Amanecer. O salir a tomarte algo. Un café. O algo frente. A esta iglesia. Wow. Interesante. ¿No? Y oigan. Ahí están los trabajos de construcción. Yo pienso que no van a poder dormir. Porque nunca van a terminar la construcción. Nunca van a terminar la construcción. Siempre van a ver así como que. Un ruido y todo eso. Pero sí. Hay bastantes apartamentos. Ahí en esa zona. Hay otro edificio también. Miren. Pero saben que sería bonito. Yo creo que hay. Así como el restaurante que nosotros fuimos. El hotel donde fuimos a comer. Creo que tiene que haber algún restaurante por acá. Como un rooftop. ¿Verdad? Sí. Donde se pueda ver. Wow. Y aquí ¿qué pasó? ¿Por qué se ve diferente? Sí. Porque le digo que es la parte antigua. Es la parte antigua. Es cierto. Es como que la cara trasera. Yo diría. De ahí miren. Ya se ve totalmente diferente. Como más oscuro. Más gótico. Más. Wow. En serio. Totalmente diferente. Así que después de ver. Miren. Como que la parte principal. La original. Dice Liz. Que nos va a ir a enseñar un lugar secreto. Ahorita andamos conociendo varios lugares secretos. Gracias aquí a Lizita. De que nos anda. Miren. Paseando. Y donde se va a ver. También más. Pero más bonito. No son secretos. Pero sí son lugares donde se puede. Sí. Se puede tomar una foto bien bonita. Cabal. O sea. No es que sea secreto. No es que nadie lo conozca. ¿Verdad? Porque. Hay mucha gente. Pero. Quizás. La mayoría de personas. No saben. Pues. Solo llegan. No le dan la vuelta. La verdad. No le dan la vuelta. Se quedan solamente enfrente. Se toman la foto. Se van. Por ejemplo. Digamos. Si van en. Un tour. Del bus. Solo le dieron la vuelta. Ajá. Ahí está un lago. A la par de. Solo vienen. Solo le dan la vuelta. Y se vienen por esta zona. Y cabal enfrente. Miren. Hay banquitas en este parquecito. Y todo. Bien chulo. Como se ve. Esa mente que tienen que venir a visitar. Sí. Y de aquí se ve más bonito. Miren. Ahí. Aquella zona se ve más. Más bonito. Tiene todas las razones. Tiene. Toda. La razón. Hasta. Cipota. Ya vamos a llegar al punto. Sí. Ahí. Hay varias personas. Miren. Pero. Qué bonito se ve. Ya nos vamos a tomar otra foto. Recuerden que todas las fotos las pueden ver en mi. Página de Instagram. Todas. En todas. Las plataformas aparezco como Isa Adventures. Así que. Watch in. Celito. Cómo se ve. Qué chulada. Por Dios. Qué bonito se logra ver aquí. No. Esto es otra cosa. Qué hermoso. Recuerden el video de los trenes. Miren. Aquí nosotros. Ahí está. Perdón. Ahí está. Se mete el ticket. Y aquí les abre directamente. Ahí está. ¿Me abrió? Ahí está. Ahí está. Ahí sí. Ahí sí me abrió. Estos son los que se compran. Y ahorita ya quedó inservible. Porque ya se utilizó. Costó 2.50 euros. Pero ahorita vamos a agarrar un tren para ir a Plaza España. Ya después de dos trenes que tomamos. Ya nos vamos para la Plaza España. Dice de que nos salía primero que agarráramos uno. Ya luego que en dos salía más rápido. Aquí es de jugársela. Buscarla en Google Maps diría yo. Si no está tan acostumbrado. Busca en Google Maps para dónde va. Su destino final. Y ahí le dice qué trenes tomar. Y a dónde caminar. Dónde va a bajarse. Y todo está señalizado. Así que no hay dónde perderse. Bueno y muchas personas me decían que visitara Plaza España. Estoy acá. Pero pues recuerden que la. Al final pues la cámara no va a lograr captar ya de noche. Así que por acá vamos a ir terminando el video. Bueno no no no. Todavía no. Todavía no. Vamos. Falta un poquito todavía hacia dónde vamos. Les voy a mostrar. En un par de minutos. Vamos a terminar este video. Pero ahorita aquí de Plaza España. Me imagino de que en el día. Esto se ha de ver hermoso. Bien bonito todo. Así que corra, corra que ya se va a acabar. Corra Chelita, corra. Miren ya se acaba del verde. Veía casi. Ahí ya no se tiene que pasar uno. Ahí porque ya está en rojo. Ahí ya se puso en rojo. Llegamos a Arenas. Miren esta antes era una plaza de toro. Hay gente que. Bueno ahí se les que paga por subirse ahí en ese elevador. Y tener la vista 360. Vamos a ver cómo ingresamos. Porque miren está bien bonito. O sea se ve bien bonito de afuera. Me imagino que por dentro como va a ser. Allá dicen. Y sube hasta allá arriba. Pero nosotros lo vamos a hacer diferente. Diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer como los locales. ¿Qué hack se sabe la Liz? Para ingresar ahí. Vamos a ver. Ya les voy a decir. Pero va a ser una sorpresa. No es que seamos chip pero. Wow. Pero o sea. No es que seamos chip pero. Ajá. Yo no sé la verdad. Porque dentro hay restaurantes. Ok. Ya entendí. So if you buy anything you can go up. No. No. No tienes que comprar nada. Solamente. Para el elevador. Oigan a Liz. Si es Malia. Ya todos se la saben. Ah pues dice que tienen que entrar al centro comercial. Para el T-Shot. Esta cosa que le di para que hiciera aquí. Es cierto y tal. Ajá. Tiene que entrar acá al centro comercial. Y luego tomar el elevador. Y no pagar por el ascensor. Easy. Easy. La verdad que todos están buenos. Pero ese sweet turrón es el que está más bueno. Así que Liz se lleva a toda la tienda. Yo soy bien petera. En realidad que sí está interesante. Miren. Hay mercado. O sea. Es un restaurante. Con. Bueno. No un restaurante. Una plaza con mucho restaurante. Donde no está tan caro. Uy. Está viendo que 8 y algo. 8 y algo de euros. No está nada mal. Años y demás. Yo estaba en un live en Facebook. En mi página de East Adventers. Y dije. De que. Así lo más barato que yo había visto. Era 10 euros. Una. Una comida. Pero aquí donde estoy. En arena. 6.95 es lo más barato que veo. Y es una comida. Es un lunch. O sea. Te dan. Una. Digamos. Una bebida con la comida. Un bocadillo. Básicamente. 15.95. Una pizza. Con postre también. Miren. Y café. Y bebida. O sea. Cuatro cosas. Por 15.95. Una hamburguesa. Con bebida. Más postre. Y café. Por 14 dólares. Lo 14 euros. Por 50. Miren. Se llama Boca. En este restaurante. Hay muchos restaurantes. Así que. Si quiere comer barato. Está bueno. Qué bonito. Este centro comercial. En realidad. Está enorme. Miren. Hay muchas tiendas. Y demás. Aquí hay de todo. Lo que este necesite. Durante el día. Se va a ver bien bonito. Acá. Miren. Espérenme. Que lo agarré al revés. Así ve. Así se ve. Ahí está. Así se ve de día. ¿Ve watching? Así se ve toda la ciudad de día. Desde acá. Ahorita está de noche. Pero aún así se ve bien chulo. Miren. Qué bonito. Cómo se ve. Bien bonito. ¿Ve watching? Ahí en medio. Ah. Esa plaza. O esa redondera. Está como en construcción. Pero qué hermosura. Cómo se ve todo esto de acá. Así que ya saben. Si quieren hacks. Para venir acá. A. Cómo se llama. Europa. A Barcelona. Y tener esta vista hermosa. Desde la terraza. Puede hacerlo definitivamente. Miren. Y hay restaurantes acá. Bastante. Ahí. Miren. Bastante. Bastante restaurante. Que usted puede venir. A cenar. Bueno. Almorzar. En el día. Bien bonito. Así que. Dele. Visita en este lugar. Se llama Arena. En Plaza España. Bueno. Y fíjese de acá. Se ve como. Es 360 ahorita. Porque esta noche no se logra ver. Pero se logra ver. Miren la Sagrada Familia. Se logra ver la playa. Dice Liz. Y también. ¿Cómo se llama ese de ahí? Montju. O Tibidabo. Se logra ver todo eso. La verdad que hay muchos restaurantes. Que se ven bien fancy. Pero. Como les digo. Ya. Ya se nos hizo noche. Vamos a seguir este. Bueno. No este video. Otro video. En otra aventura más. De su canal. Liz Adventus. Gracias por haberse quedado. Hasta el final. Recuerde por favor. Dejar su like. Comentar. Y compartir estos videos. Pero lo más importante. Es que se tiene que suscribir. Para pues. Ver o conocer más lugares. De Salvador y el mundo. Sin más que decir. Nos vemos. En la próxima. Adiós.